en esta ocasión voy a hacer una ensalada de pollo con papa y verduras estas son todas las verduras que yo voy a usar son cuatro papas son dos ramitas de apio también voy a usar verdura de ésta trae ejote trae maíz chícharos y zanahoria ya picada esto lo tengo que coser y ahorita les enseño el procedimiento en esta ocasión voy a cortar el apio en pedacitos muy chiquitos para poderlo poner en la ensalada aquí tengo el agua caliente y ahora lo que voy a hacer voy a cocer un poco la verdura que le voy a poner a la ensalada aquí lo voy a dejar de unos dos de dos a tres minutos no le voy a poner sal ni sazonador porque la mayonesa ya tiene sal y aquí lo dejamos miren ya la verdura ya está cocinada ahora lo que voy a hacer es retirarlo de acá para poder cocinar las papas nomás fueron dos minutos que las tuve en el alumbre aquí tengo las papas ya cortadas y con agua le puse agua y sal para que no se hagan que para que no se cambien de color y ahora lo que voy a hacer es cocerla y ponerlas con todo y el agua que tenían con sal y también le vamos a poner una cucharada de vinagre para que las papas salgan enteras y no se deshagan y aquí las dejamos por unos tres minutos para que se cosa miren las papas ya están miren cómo salieron las vamos a colocar aquí en un plato grande y regadas para que se enfríen y poderlas agregar a la ensalada ahora ya tengo preparado todos los ingredientes que le voy a poner toda la verdura ahora lo que voy a hacer es cocinar la pechuga aquí en el sartén vamos a poner un poquito de aceite y esperamos que se caliente para poner las pechugas ahí aquí tenemos las pechugas miren vamos a poner tantita pimienta a los dos lados y también le vamos a poner poquita sal no más para que tengan un poco de sabor y hoy las vamos a freír aquí tenemos el sartén ya con el aceite caliente y ponemos el pollo miren el pollo ya está ahora lo voy a retirar de la lumbre para poderlo para poderlo cortar pero voy a esperar que se enfríen ahora voy a cortar el pollo y lo voy a cortar en cuadritos para poderlo agregar a la ensalada y ya terminé de cortar el pollo en este molde donde voy a preparar la ensalada aquí tengo crema es crema de la que le ponen a los tacos también le voy a poner mayonesa y también le voy a poner una cucharada de mostaza así y también le voy a poner un poquito de pimienta y ahora lo que hacemos es revolvemos y aquí vamos a colocar todos los ingredientes con todo y el pollo también si gustan ponerle más crema o mayonesa es al gusto de la persona yo nomás este poquito voy a usar no quiero usar tanta mayonesa ahora voy a agregar aquí el apio también voy a agregar el pollo y revolvemos ahora agregamos ahora agregamos la verdura mixta que preparé y y y y y y y tenemos que revolver muy bien para que la crema y la mayonesa queden toda la ensalada a esto no le puse sal porque la mayonesa y la crema como les dije ya tiene sal y si le ponemos a los demás ingredientes puede quedar salada ahora lo que voy a hacer es agregar las papas miren las papas que bonitas quedaron con el vinagre que le puse es un tic que les doy para cuando cozan papas no cambian de color y salen bien enteritas miren y y ahora revolver también esto fue todo lo del vídeo miren ya terminé de prepararla espero les haya gustado el video y suscríbanse no se les olvide suscribirse a mi canal y que Dios los bendiga y que y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y ¡Suscríbete!